Hola, bienvenidos a Estilo Medellín, hoy estamos con Raúl y Martín Ramírez, que son unos personajes que uno puede pensar que se dedican a las uñas, como así, hablemos de uñas. No pues Sergio, de antemano mil gracias por esta oportunidad, si nos dedicamos a las uñas, nos dedicamos a vender esmalte para uñas y a veces siempre creen que esto es una cuestión de mujeres, pero no, realmente somos tres socios, desafortunadamente nuestro otro socio no está acá, y estamos dedicados a producir esmalte para uñas y toda la línea de manicure y pedicure. ¿Cómo llegan dos hermanos a dedicarse al tema de las uñas como usted? Pues Sergio ha sido algo pues como casual, siempre desde pequeños hemos tenido una muy buena relación, él inició este proyecto, luego yo vivía en el exterior, vine y pues pude apoyarlo económicamente y los dos hicimos una muy buena fusión y bueno, gracias a Dios, aunque pareciera, ¿no?, que solamente es un tema de damas, pero resulta que nosotros también estamos involucrados en ese tema, Sergio. ¿Qué tanto trabajo tiene diseñar, crear un esmalte? Pues no crea que es bastante, Sergio, en este momento siempre tenemos una cantidad de gente que está atrás de este proyecto, se necesita pues hacer un análisis de calidad, de materias primas, nuestras materias primas van importadas para poder vender un producto de muy buena calidad y tener un buen reconocimiento de la marca en el mercado. Bueno, que piensan ahora que los hombres están pintando las uñas también, mejor o no? Oiga, pues de verdad que ha sido algo sorprendente, creo que se nos abre un abanico de oportunidades, ha sido la tendencia, creo que aquí en Medellín como que ha empezado, pero ya lo que es en la ciudad de Cali, en Bogotá, que hemos tenido la oportunidad de viajar y es sorprendente, sí, ya como se lo están pintando. Normalmente uno se hace pues un rosadito, un brillo, claro, pero no, ya hoy es un verde, un fusia, un rojo, un fufurufa que llaman y de verdad que ha sido la sensación y pues para nosotros es un abanico de oportunidades que se nos da cada día. Sí, señor. ¿Qué elementos debe tener un buen esmalte? Pues lo que se busca básicamente en un buen esmalte es que tenga durabilidad, brillo y permanencia, o sea que tenga muy buen promedio de permanencia en la uña. Buen promedio de permanencia, bueno, muchas gracias por estar con nosotros, les quería preguntar redes sociales donde los pueden encontrar. Claro que sí, estamos como Esmalte Seed Passion en Instagram y en Facebook. Bueno, y ustedes sigan conectados con toda la programación de Telemedellín, aquí TVS y recuerden que la moda pasa pero el estilo permanece. ¡Gracias! ¡Gracias!